El segmento de Despierta Dallas de hoy es traído por Mattress Firm. Muy buenos días, bienvenidos a Despierta Dallas. Yo soy Sonia Salas. Hoy nos encontramos en Mattress Firm y presta mucha atención porque la información que estás a punto de escuchar te va a interesar bastante, especialmente si quieres ahorrar en tu próxima compra de colchones. Para darnos más información, hoy me acompaña mi gran amiga Zaira González, quien es gerente de distrito precisamente aquí en Mattress Firm. Bienvenida. Gracias, Sonia. Zaira, platícanos, ¿cuáles son las ofertas que podemos encontrar en Mattress Firm en estos momentos? A partir de hoy, hasta el 30 de abril, la gente puede aprovechar de nuestra venta semianual de Mattress Firm. Con esta oferta pueden ahorrar hasta 500 dólares en nuestros mejores colchones. Ahora, Zaira, ¿en qué tipo de colchones aplica la venta semianual de Mattress Firm? Tenemos un colchón marca Beautyrest que no solo nosotros lo recomendamos, sino también nuestros clientes, ya que te ofrece el soporte y la comodidad necesaria para un descanso perfecto. Y en este momento, se lo pueden llevar por tan solo $497 dólares. ¿Qué opciones de financiamiento, Zaira, puede encontrar la gente aquí en Mattress Firm? En Mattress Firm queremos que todos consigan un colchón de buena calidad a un precio razonable. Así que ofrecemos financiamiento con 0% de interés por 5 años con tu compra de tu colchón selecto. Zaira, ¿una invitación para que la gente los visite? Claro, los invitamos a visitar cualquiera de nuestras tiendas y aprovechar de nuestra venta semianual de Mattress Firm, que termina el 30 de abril. Muchísimas gracias, Zaira. Ya lo saben, para encontrar la tienda más cercana a ti, visita mattressfirm.com y recuerda, tu dinero rinde más en Mattress Firm.